Aquí estamos en la sección Los López, en el barrio Popón López, en la provincia de Espaillat. Detrás de mí pueden ver una plantación enorme de yuca. Esta es una tierra fértil, una tierra bendita. Y yo me hago la pregunta, si aquí todo lo que se planta, se da, ¿por qué nos falta el pan? ¿Por qué hay tanta hambre en nuestra nación si tenemos tierras tan fértiles? Y la respuesta que tengo para eso es, porque aquí hay unos pocos que se los roban casi todo. Y hay muchos que se quedan sin nada. Es hora de cambiar esa realidad. Es hora de que los ciudadanos transformemos la nación, desde nuestro corazón hacia las instituciones del Estado. No podemos pedirle a los políticos que nos den lo que ellos no tienen. No es tiempo de políticos. No es tiempo de políticos basura. Es tiempo de ciudadanos decentes. Llegó la hora. 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 Llegó la hora.